Uruguay y el proyecto de ley para deudores en UR. Sí, ustedes lo escucharon en el tramo final con la entrevista con el senador Botana que veníamos hablando del tema, tras varios años de discusión y distintos proyectos de ley a estudio, el Senado votó la semana pasada un proyecto de ley que planea una solución para deudores de créditos en unidades reajustables del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Viviendas para hablar de ese tema, de esa ley, de lo que dijo recién el senador Botana. Recibimos a Casilda Echeverría, presidenta del Banco Hipotecario. Hola, gracias por recibirme. Bienvenida. Bienvenida. Buenos días. La primera pregunta era cómo se tomó la votación del Senado. Ahora ya viene mezclada con cómo se tomó la votación del Senado y todo lo que dijo el senador Botana recién. Ah, no, yo no contesto nada de lo que me digan. Lo que sí voy a decir es lo que pienso de la votación del Senado. ¿Cómo me sentí? Vos sabés que algunos me preguntan, ¿te sentiste enojada? No, para nada. Me sentí triste, defraudada y además impotente. Porque yo he hecho un gran esfuerzo para que se entienda cómo son las cosas en la realidad. He ido a muchos medios de prensa, he tratado de llegar a los legisladores y todo. Y bueno, después cada uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que hace, ¿no? Nosotros, desde el Banco Hipotecario, hablo en plural porque atrás mío hay todo un equipo de gente multidisciplinario que es quien me prepara a mí para venir a los medios de prensa. Y bueno, estamos sintiéndonos igual. Esa es la sensación de frustración de no poder transmitir a los legisladores y sí a la opinión pública. Porque si tú ves las reacciones en Twitter y todo, es increíble la gente que reacciona en favor de la posición del Banco Hipotecario. Y voy a decir algo que es lógico. Nosotros nos preparamos en el marco del sentido común y con datos. Otros lo que hacen son afirmaciones no fundadas. Entonces, frente a afirmaciones dichas 100 veces, hubo un impacto en la opinión pública al principio creyendo que cosas que se afirmaban en público eran reales. Entonces, cuando tú haces, que no quiero repetirme, la evolución de ambos valores de la UR y la UI, es cierto que la UI se hizo más tarde. Pero como va de acuerdo a la inflación, se puede simular para atrás. Así que cuando hablamos de la evolución de la UR y la UI, lo hacemos en el mismo periodo. ¿Y cuál es la forma en que evolucionan? Evolucionan de una forma similar en el largo plazo. ¿Cómo son los créditos del Banco Hipotecario? De cualquier crédito hipotecario de largo plazo. ¿Quién se compra una casa de un día para el otro? Bueno, algunos, muy pocos. La mayoría tienen que dejar transcurrir el tiempo, ir pagando hasta que esa casa se hace tuya. Ahora, ¿cuánto pagás? Ese es el punto. ¿Cuánto pagás? El Banco Hipotecario lo que ha hecho a lo largo de toda la historia que yo conozco, por lo menos, es justamente priorizar la cuota que puede pagar una familia. Entonces, al dejarte fija la cuota que tú podés pagar, que hoy varios pagan 15, 17 mil pesos por una casa, por una casa de estructura buena, bien ubicadas, y pagás 15 mil pesos que no pagás ni un alquiler. Entonces, eso que se prioriza la cuota hace que el plazo se extienda, como es lógico, porque tú, para pagar todo, con esa cuota pequeña, tenés que alargar el plazo. O sea, ¿eso genera la situación, perdón, de que, por ejemplo, haya personas que están pagando y luego de pagar terminan debiendo más del mes antes cuando no habían pagado todavía esa cuota? No sé si te interpreto adecuadamente, pero sí... No tengo la capacidad de hacer preguntas entre verdad. O sea, lo que se dice es, yo pago la cuota y estoy debiendo más de lo que estaba debiendo antes de pagar. Ahí está. El tema es el siguiente. Depende con qué lo compares. Cualquier crédito que tú tomes, tú vas a pagar más que lo que pediste. Eso está clarito. Ahora... Cuando pago, amortizo parte de los intereses y amortizo... O sea, pago parte de los intereses y pago parte de la deuda. O sea, me falta menos. Lo que se da en este... Pago los intereses generados hasta ese momento y amortizo la deuda. ¿Qué pasa cuando tú prorrogás el plazo del crédito? Bueno, justamente tú empezás a pagar más intereses por todo ese periodo adicional. Entonces, si tú le sumás que la cuota es pequeña, quizás tú estés pagando solo intereses o muy poquito del capital. Eso es cierto. Ahora... No es un problema del banco, por lo menos para atrás, que terminaba generando esa política que por esa misma lógica termina generando esta situación a las familias de que, está bien, son cuotas accesibles para esas familias, pero son cuotas que hacen que nunca terminen de pagar su casa. Y la alternativa, ¿cuál es? Que le saquen la casa. Porque si tú no pagás el alquilar, el dueño te dice, che, mirá, yo necesito el alquilar porque lo tengo generado para mis ingresos. Pero los supuestos que usted está poniendo sobre la mesa con ejemplos son, habla, una casa de buenos materiales, bien ubicada, etcétera. Se está hablando de buenas casas, con un poco de malicia lo dice, cuotas bajas. Lo que yo supongo es que entonces el banco cuando evalúa esa situación en particular no está evaluando exactamente por el poder adquisitivo de esa familia. Entonces esa cuota podría ser más alta. Ahí no sé si el problema es de la familia... Seguramente hay un problema de esa familia que dice que puede pagar menos, pero también de evaluación del banco que debió poner esa cuota más alta en los casos de que fueron refinanciando la deuda, ¿no? En un inicio es como tú decís que es razonable. Porque estudiás el sujeto de crédito, estudiás el inmueble, lo tasás y ves en cuántas cuotas tú podés pagar de acuerdo a los ingresos que tiene esa gente. ¿Qué pasa? Que a lo largo de 20, 25 años, ¿quién de nosotros o cualquiera no ha tenido un problema? Entonces ahí es cuando en la refinanciación se ajusta la cuota a lo que tú en ese minuto podés pagar, que probablemente no sea lo mismo, seguramente no es lo mismo, sino no pediría refinanciar, que lo que tú pactaste al principio. Ahí es donde se extiende y ahí es donde pagás más intereses por el plazo que falta. Es así. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Ejecutarlos? ¿Desalojarlos? El banco hipotecario, yo creo que fue un sentimiento nacional, quiero creer, lo que hacía justamente era priorizar que la gente pudiera quedar en su casa, en su hogar. Entonces cuando a mí me dicen, sí, pero lo heredan, heredan la deuda los hijos, como en cualquier sucesión, tú heredas el activo y el pasivo. El activo es la casa, que no la perdieron, que la tienen los hijos y, por supuesto, la tienen que terminar de pagar. Entonces cualquier crédito que tú tomes vas a pagar siempre más que el capital que tomaste y según el plazo que tú tengas el crédito va a ser si pagás más o menos respecto del capital que tomaste. Es simple. Tú decías, publicabas en tu cuenta de Twitter, hablabas de demagogia cuando los parlamentarios votaron este proyecto. ¿Demagogia hacia quién? Yo traté de no, no pensé que iba a ofender con eso, varios se sintieron ofendidos. Cuando, no me retracto, no me retracto, creo que la motivación que lleva a aprobar este proyecto en el Senado no condice con la realidad que se manifiesta de decir que la UR fue causal del agravio, digamos, jurídico y económico a esta gente. Es a eso a lo que me refiero. Y yo creo realmente que fue muy difundida la posición del Banco Hipotecario y que es sabido que la UR no es el problema. Es más, lo digo con cierto dolor por la falta de honestidad de quienes han solicitado esta posición tan benigna para los deudores, los propios que lo piden, y son todas casas de buen nivel, bien ubicadas, algunas hasta de dos pisos, con piscina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un oportunismo. Y bueno, cuando no condice el fundamento con lo que se dice y con lo que se hace, tú llamalo como quieras. Igual hay casos de testimonios que son más dramáticos que una casa con piscina. Y de hecho el argumento principal, diría, del colectivo de deudores que está saliendo lesionado por las consecuencias de estos créditos, es justamente este, en que la UI y la UR no fueron iguales en su evolución y eso los termino perjudicando. ¿Viste alguna vez un estudio de eso? ¿Viste alguna vez una gráfica? ¿Viste alguna vez un fundamento de eso? No, nunca. Nunca. Yo tampoco y nadie lo vio. Son afirmaciones. Yo sí traigo datos, porque la vez pasada les dejé datos. Tú lo podés hacer tú misma, ver la evolución de uno y otro criterio y vas a ver que no es cierto. Sí es cierto que hay picos. Como bien lo dice CPA en su informe. Cuando dice, si abrís ventanas en el medio, sí hubo diferencias. Que es lógico. A mí me resultó muy interesante el estudio de CPA y lo más llamativo de ese informe era justamente que derribaba este argumento, que es el argumento principal que tienen los deudores. Claro. Sí, sí. Claro. Con argumentos, con datos. Por eso, nosotros vinimos con datos. Botana acaba de decir que las gráficas de CPA estaban un poco definidas arbitrariamente para mostrar que no era tan grande el aumento. Sí, concretamente dijo que era una trampa. Mira, te digo que lo oí. Mira. Cada uno, insisto, se hace responsable de sus palabras. Yo de las mías. Yo coincido con el informe de CPA. Mira, no porque lo haya hecho CPA, a quien le tengo gran respeto, conozco a los integrantes con quien tengo fluido relacionamiento, sino porque me muestran los datos. Mira, en tal fecha evolucionó de esta manera. Y tú podés ir al INE y bajar los datos y lo confirmás. O sea, esto es dato y sentido común. Lo demás, cada uno que sea responsable. En la recorrida que usted decía que hizo en los medios de comunicación, en entrevistas previas, ¿el Senado no tomó nada de sus argumentos? Ni uno. Nada. Ni uno. No influyó en nada. Ni uno. ¿Te acordás que te dije que me sentía frustrada? Ahí. Ahí está. No solo eso, sino que además logró algo que en general no vemos, que es votaciones por unanimidad, ¿no? Es verdad. Y sí. Cerró la grieta. Sí, cerró. En sentido opuesto. Queda claro que su diagnóstico es totalmente distinto al que hace el Senado y también el gobierno, ¿no? En definitiva, porque el propio presidente de la República lo había tomado como un compromiso de campaña y lo volvió a mencionar en su último discurso en la Asamblea General el 2 de marzo pasado como un compromiso para solucionar eso. Votan hablaba de que Economía había participado de esta solución. Me dice que no con la cabeza casi la hechabarrea. ¿No fue así? Primero, el presidente de la República, con quien yo no he hablado de este tema, pero lo que ha dicho públicamente es que quería dar una solución, y ojo que yo nunca hablo de solución, repito lo que oí respecto del presidente, a personas afectadas de los deudores de UR. Eso es muy distinto de lo que se aprobó en el proyecto. Eso quiere decir, por ejemplo, si se focalizara en personas que han tenido dificultades, claro que hay. ¿Cómo no? De UR y de UI, ¿cómo no? De UR más, porque es más extenso. Pero por supuesto que hay. ¿Se pudo haber buscado soluciones distintas? Claro que sí. ¿El banco las busca? Sí, señor. En el caso a caso. En el caso a caso, tenemos 300 refinanciaciones anuales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas con problemas, pero claro que sí. Ha habido crisis, pandemia, todo, por supuesto. Así que, los que hablan en nombre del presidente de la República, la verdad, hasta que no sea el presidente que explique lo que quiso decir en aquel momento, lo dejo totalmente. Totalmente, invaluado lo que lo interpretan, porque no creo que jamás haya interpretado esto. Del Ministerio de Economía tomó los datos, nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Economía, esto no ha sido una sorpresa. Lo que también te digo es que quisiera saber, porque no he hablado con la gente de Economía últimamente, a ver si este es el proyecto que pensó Economía, que saldría en virtud de lo que consideró el gobierno que debía atender. ¿Y el Banco Central? Y me siento... No, el Banco Central, lo único que... Con el Banco Central hablamos estos días, después de que salió el proyecto, y el proyecto tiene defectos importantes, que afectan también al relacionamiento que nosotros tenemos con el Banco Central, por eso nos juntamos para ver cómo tenemos que solucionar, bueno, solucionar o aplicar, depende cómo salga. No nos olvidemos que faltan diputados todavía, ¿no? Y bueno, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo para ver que esto sea lo menos dañino posible o se centre en aquellos que sí han tenido dificultades por distintas razones en su historia personal. La vez anterior que vino usted nos contó del trabajo caso a caso con esta gente. ¿Fracasó el Banco, o por lo menos no fue todo lo eficiente que tenía que haber sido en el tratamiento de los casos individuales para evitar que creciera este movimiento? ¿O el movimiento tiene otros intereses y más allá de...? ¿Tú sabes cómo nace este movimiento? Te digo porque conozco gente que está en el movimiento, que me aprecia y me cuenta, equivocados desde mi punto de vista, pero te cuentan, que hay un abogado que fue él el que vio un caldo descultivo, digamos, entonces fue hablando con cada uno y lo fue subiendo al carro. Esa gente no vino a hablar con nosotros, ¿entendés? Para pedirnos una consideración por situaciones particulares. No, se fueron juntando porque vieron, no hay nada más nefasto en un tema de crédito que la gente crea que no se lo van a cobrar. Nosotros lo vemos en nuestra morosidad. Cada vez que sale alguna persona a hablar de que va a ser un perdón a Tuti... ¿Algún senador de Cerro Largo o algo así? Algunos, yo no los oigo mucho, así que no sé bien cuáles son. Tenemos un pico de morosidad. ¿Te das cuenta? Que inmediatamente salimos nosotros y ven que la cosa no es tan simple y vuelven a su carril. Claro, es lógico, es humano. Si a ti te prometen que no te van a cobrar el crédito de tu casa, tú te subís al carro. Es humano, ¿entendés? Aunque no sea justo, aunque sea un oportunismo, pero es humano. Bueno, ahora si esto sale, pongámosle que el banco corre la misma suerte en diputados que la que corrió en el Senado, se aprueba este proyecto, ¿el banco tiene pensado ya cómo va a encarar toda esta situación? Es decir, ¿cómo le va a afectar económicamente? Sí, sí. Bueno, nosotros ya estamos trabajando en el peor escenario, por supuesto. Hoy no te puedo decir cuál es la afectación patrimonial porque en el último proyecto que aprobado en el Senado se puso como beneficiario del cobro de los créditos al banco hipotecario, cosa que no estaba en los proyectos anteriores. Así que aquel cálculo que nosotros habíamos hecho de 400 y pico de millones de dólares, casi 500 millones de dólares, quizás se vea reducido en ese sentido. Me preguntás si estamos ya haciendo algunas acciones en pos de prepararnos para la aplicación de la ley. Sí, lo primero que hicimos fue hablar con el Banco Central, que es nuestro regulador, y necesariamente tenemos que ver si este proceso que vamos a vivir en el corto plazo, si es que se aprueba, estaríamos igual dentro de los cánones que nos exige el Banco Central. Y después estamos analizando, por supuesto, el proyecto que tiene varias dificultades técnicas y económicas. Te lo preguntaban ayer en Fácil Desviarse, Diego Sassi y Juanchuní, ¿qué pasa si esto se aprueba? ¿Vas a renunciar? De ninguna manera, no, no. Yo estoy haciendo todo mi esfuerzo para que las cosas salgan bien, querría decir que no salga nada. Lo mejor posible, si sale, que haya el menor daño posible. No para el banco hipotecario, para la sociedad, porque esto lo paga alguien, ¿entendés? Si yo tengo menos plata para prestarle a la gente, va a haber menos mercado de crédito, pero además el riesgo va a ser más grande, por lo tanto va a ser más caro. Entonces no va a ser solo el banco hipotecario, el ojo lo van a abrir todos los que prestan los créditos hipotecarios. Y además una cosa, todo el tiempo me dicen, sí, lo que pasa que antes tenías el X por ciento y ahora menos. Antes era monopólico el banco hipotecario. El 85% es de la banca privada, decía Botana, el cierre de la entrevista. Por eso, yo te digo lo que... El dato es así. Y que creció mil millones y otros cien millones. La gente va hoy al banco privado y no al hipotecario. El banco hipotecario es un tercio de los créditos hipotecarios y tiene siete bancos privados compitiendo. Así que no sé, no sé los cálculos que hacen tan raros por ahí. El banco hipotecario es la minoría mayor. Por lo tanto, en un mercado de competencia entre ocho y vos seguiste siendo un tercio del mercado, ¿te parece que las condiciones serán las peores? O quizás las mejores. Es rara la conclusión que sacan. La mía es que el banco hipotecario hoy da 100 créditos por mes y atiende todas las refinanciaciones que tiene que atender y estamos trabajando en pos de que esto no se apruebe y si se aprueba lo vamos a cumplir. Conmigo, como presidente, salvo que el presidente de la República me pida que dé un paso al costado. Es el único que puede pedirme que dé un paso al costado y pudiera tener un efecto en mi conducta. Los demás son opiniones. Cecilia Chorria, muchas gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 40 vamos a ver cómo sigue el tiempo.